Estos son los titulares en Hora 22. Familias en Villa Mañiguales fueron feliciadas con mejoramiento de sus viviendas. Operativo médico de mamografía benefició a 40 mujeres de Islas Huichas. Senadora Patricio Walker declaró luego de sobreseguimiento en Cajacípes. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro, energía austral. Universidad de Aysén, vive tu universidad, vive nuestra Patagonia. Presentan en Canal 11, TV Aysén, Hora 22. Muy bienvenidos a la presente edición informativa de Hora 22 en este día miércoles 18 de enero. Tal como nos señalamos en titulares, el senador Patricio Walker declaró referente al sobreseguimiento en Cajacípes. Naturalmente estoy muy tranquilo por el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que establece mi sobreseguimiento definitivo respecto a las imputaciones que se me hicieron. Yo siempre he dicho, actúe de buena fe, actúe por una causa noble, pero lo más importante, se ha ratificado lo que siempre he dicho, actúe legalmente. No cometí ningún ilícito, ningún delito para apoyar en los gastos familiares de Iván Fuentes. Lo único que hice fue hablar con una persona natural que efectivamente apoyó. Y eso es algo que no me arrepiento, es algo que haría de nuevo, porque efectivamente hoy día necesitamos que este Parlamento sea diverso. Un pescador artesanal que ha llegado a la Cámara de Diputados es un hecho histórico y por lo tanto muy tranquilo a pesar de todas las campañas de filtraciones prevenciosas, descontextualizadas, malintencionadas de algunos creyentes, a pesar de toda la remetida de intereses económicos que están en juego, porque yo cada día le estoy encontrando más razón a Renato Flores, quien ha dicho que esto es una operación de dueños de embarcaciones de la octava región que van a pescar ilegalmente a Aysén y que quieren seguir pescando ilegalmente. Y a ellos les molesta que los tres parlamentarios que hemos sido de alguna manera imputados, y los cuatro parlamentarios de la región, defendamos a nuestros pescadores artesanales y rechacemos la pesca ilegal de la embarcación de la octava región. Y yo creo que hay mucho de eso de estar dentro, mucho de eso. O si no, no se explica que se presente una querella a última hora por parte de una organización de pescadores de la octava región. ¿Qué tienen que ver ellos con Aysén? Entonces, acá hay intereses poderosos de entrar, pero yo siempre colaboraba, di la cara, declaré, contesté todas las preguntas, entregué las cartolas bancarias que me pidieron, y todos los certificados y documentos que se hizo fiscal regional me olvidó. Por eso, muy tranquilo, por este fallo de la Corte de Operación, lo que es un fallo definitivo y que me sobrecede definitivamente y me absuelve. Familias de Villa Mañiguales fueron beneficiadas con mejoramiento de sus viviendas. Bueno, es el énfasis que tiene el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet, el poder invertir en las reales necesidades de las personas. Y aquí hoy día ha quedado demostrado con las cifras que hoy día se manejan a través de la cartera de vivienda y urbanismo. Es una inversión histórica la que tenemos en nuestra comuna, con distintas obras urbanas, además de los subsidios de mejoramiento de viviendas, que sin duda generan un mejoramiento transversal en la calidad de vida de los habitantes de nuestra provincia. Por lo tanto, es digno de destacar y hoy día, sin duda, estas 19 familias que son beneficiarias aquí en Mañiguales, a sí mismo lo reconocen. Es un proceso administrativo que cuando cumple su objetivo, sin duda que trasciende. Queremos destacar el compromiso permanente del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas. Claramente, esta entrega de, si bien 19 subsidios, transforma la vida de los vecinos y de las vecinas de Mañiguales. Reconoce, destacar que en la región se están entregando cerca de 1.577 subsidios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, que permite no solo, tal como señaló en su discurso el señor Gobernador, mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sino que aumenta el valor de las viviendas y además genera empleo para la misma comuna. Destacar además el monto de inversión en la comuna Aysen, que es de más de 16 millones de pesos, 16.000 millones de pesos se está construyendo, el Parque de los Artesanos, la primera ciclovía, existen dos barrios del Programa Aquero Mi Barrio, que en su conjunto alcanzan a más de 600 millones de pesos, estamos construyendo a más de 292 viviendas y en la provincia ya están construyéndose viviendas también en Cisnes y entregamos en Puyuhapi y en la Junta. Así que la verdad, solo me queda destacar el compromiso permanente, tanto del Ministerio como del Gobierno de la Presidenta Michelle Bacharés, por mejorar la calidad de vida de los ayseninos. Son dos familias que ya por segunda vez consiguen subsidios, primero el mejoramiento térmico por una cifra que alcanzó una cantidad cercana a los 2 millones de pesos y ahora un subsidio regular que viene a complementar el primero de los subsidios indicados por la mitad de aquellos, por un millón de pesos, lo que viene a hablar de que se hace un esfuerzo de etapa por mejorar la calidad de la vida de la vida. Bueno, aprovechamos también de celebrar las inversiones que el Ministerio está realizando en la localidad, especialmente en la plaza, con una cifra cercana a los 600 millones de pesos y luego también otras iniciativas que han sido destacadas en los últimos días, como son los subsidios para el comité 13 de noviembre en una providencia que va a significar levantar un conjunto de 25 habitaciones en suma, lo que, de casa habitación, lo que probablemente es un aporte que hay que destacar y relevar la vista de la vida porque significa un esfuerzo del Ministerio por atender las necesidades de la población local. Bueno, para nosotros es muy bueno este beneficio porque nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras viviendas interiormente y principalmente mi comité que lo constituye muchos adultos mayores que les sirve para ya tener una mejor calidad de vida en estos años que yo creo que le quedan en nuestro territorio. Muy felices porque ya habíamos quedado un poco tristes, pensábamos que este año ya no íbamos a lograr esa meta de que nos entregaran los certificados y comenzaran los trabajos, que era lo que nos importa a nosotros, pero ya hoy día decimos, lograr una meta y felices por eso y por mí. Toda mi gente y mi grupo, que es muy unido y hemos trabajado todos bien en conjunto. En Islas Huichas, 40 mujeres serán beneficiadas con un operativo médico de mamografía. Desde la localidad de Puerto Aguirre, Caleta Andrade y Estero Copa, el pasado lunes 16 de enero, 17 mujeres entre los 50 y 51 años viajaron hasta el hospital local de Aysén con el fin de ser parte de un operativo de mamografía y así poder detectar futuras patologías mamarias. Se realizó la primera parte del operativo de mamografía que beneficia a las usuarias de Islas Huichas, tanto de Caleta Andrade, Estero Copa y Puerto Aguirre. El número total de pacientes que acudieron el día de hoy al hospital de Puerto Aysén fue alrededor de 17 personas y el total, dentro de las dos jornadas que se van a realizar, será prácticamente 40 personas totales. Estas son usuarias que cuentan con el beneficio GES, que son en edad entre 50 y 59 años, y se pueden hacer este screening anualmente y finalmente poder detectar tempranamente cualquier patología mamaria que pueda existir. La tecnóloga médico de la unidad de imaginología del hospital de Puerto Aysén calificó con nota positiva la realización de este operativo de mamografía. Me parece una instancia muy buena lo que hemos podido hacer hoy día. Fue un operativo de mamografía donde pudimos atender muchas pacientes que lo que no se puede hacer es muy seguido. Y me parece muy importante para que tengan sus controles al día. Bien, primeramente hoy gracias a ustedes porque por ustedes estamos acá nosotros. Es bonito, es bonito y bueno a la vez porque si sacamos hora para hacernos lo que nos van a hacer, nos cuesta mucho, así que ahora bien agradecido. A su vez, Paulina Álvarez agradeció a quienes brindaron el apoyo en la realización de este operativo de mamografía y también a quienes aportaron con el transporte y estadía de las pacientes. Agradecer, aprovechar la instancia, agradecer también a toda la gente, tanto instituciones públicas como privadas que participaron y que pudieron hacer efectiva toda esta instancia, partiendo desde acá desde la isla, de lo más local, a Jorge Maldonado, quien muy amablemente se ofreció transportar a las usuarias que vivían mucho más lejos de donde finalmente tomábamos la barcaza. También agradecer a la naviera austral, a la gente que está en la barcaza Keulat, tanto en la cafetería como en los sobrecargos, que tuvieron muy buena disposición. La naviera se puso tanto con desayunos como almuerzo para todas las usuarias. Agradecer a la municipalidad de Aysén, en este caso al DEM, que finalmente nos apoyó con transporte para poder ir hacia el hospital y de vuelta hacia Chacabuco. Y también agradecer al hospital finalmente, a la tecnóloga y a la TENS que trabaja en la unidad de imaginología, que tuvieron muy buena disposición, muy buena llegada con las usuarias, a pesar de algunos inconvenientes que tuvimos en la llegada por temas de horario. Finalmente se pudieron sacar todas las mamografías que teníamos planeadas. Y finalmente agradecer a los equipos de salud acá en las postas, principalmente a los técnicos paramédicos Lorena Alfaro y Freddy Vera, quienes fueron los que se pusieron la camiseta con este operativo. Y también me ayudaron a poder convencer a la gente de que esto finalmente se iba a poder realizarse. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque me gustaría que estas instancias se repitieran constantemente, este es el primer operativo que se realiza. Y con esto uno comprueba que finalmente cuando está la voluntad, sí funcionan las instituciones y sí se pueden coordinar y sí podemos hacer cosas buenas como salud pública. Para el próximo 23 de enero, se espera la realización de la segunda parte de este operativo médico de mamografía, el que por primera vez beneficia a 40 mujeres en la localidad de Islas Huichas. Este martes se dieron a conocer los resultados de las encuestas CACEN en materia de trabajo y los datos son alentadores porque las mujeres aumentaron a un máximo histórico de un 47,4%. Dos récords tiene la última encuesta de caracterización socioeconómica en materia de trabajo, la que fue dada a conocer este martes. La fuerza de trabajo, esto es personas ocupadas y desocupadas de 15 o más años, creció en 325.000 personas con respecto a 2013, lo que significó un aumento en la tasa de participación laboral de 57,3% a 58,3%. Y el aumento liderado por las mujeres, cuya participación pasó de 45,6% en la última medición a 47,4%, máximo histórico desde que se aplica esta encuesta. Según las autoridades, la cifra se debe a la implementación de diversos programas para incentivar la ocupación femenina, como el bono al trabajo de la mujer y el programa más capaz. Políticas activas para el fomento de la empleabilidad, en el caso de las mujeres donde tenemos las principales brechas, se verifica que hay indicadores de crecimiento positivo. Otro dato revelado por la encuesta es que persisten las diferencias salariales entre hombres y mujeres. El ingreso promedio es de 461.951 pesos, los hombres promedian 520.936 y las mujeres ni siquiera alcanzan los 400.000. La vergüenza de la diferencia de sueldo en función similar o trabajo similar entre hombres y mujeres no es admisible, no es admisible para construir una sociedad justa, contribuir a la paz social y a fortalecer a la democracia. En esta medición se incorporaron dos nuevas preguntas, una de ellas en relación con capacitación, que revela que un 16,1% de las personas ocupadas ha participado durante los últimos 12 meses en algún curso de formación de a lo menos 8 horas. Las mujeres son quienes lideran con un 17,3% y luego los hombres con 15,1%. El Ejecutivo aseguró que se debe trabajar para dar acceso a capacitación a los sectores más vulnerables para poder equiparar capacidades. Las mujeres tienen una voluntad resiliente mucho más fuerte por capacitarse y en consecuencia por aspirar a mejores ingresos y a mejores condiciones laborales. Es fundamental también ir generando mayores competencias de parte de las distintas personas y en particular las mujeres que son aquellas que hoy día tienen menor tasa de ocupación. Además, se incluyó una pregunta sobre participación en organizaciones de trabajo que mostró que un 13,2% de los encuestados asalariados forma parte de un sindicato. Una nueva forma de preparar el gobierno para los parlamentarios que quieran ser elegidos como gobernadores regionales. La idea del gobierno es poder contar con intendentes electos este año y por ello trabajan en una fórmula transitoria para que la ley orgánica constitucional pueda ser aprobada. La iniciativa permitiría que los parlamentarios puedan competir en las elecciones de 2017 sin tener que renunciar a su cargo porque las inhabilidades comenzarían a regir en 2021. Pese a que la elección directa de los gobernadores regionales fue despachada en diciembre pasado, en el Congreso aún se tramita el proyecto que regula la puesta en marcha de la iniciativa. Es una fórmula que esté cerrada, 100%, zanjada, 100%, pero efectivamente hay una discusión avanzada en torno a establecer inhabilidades para las futuras elecciones a gobernadores regionales, ¿no es cierto?, por parte de los parlamentarios, con una medida de carácter transitorio para la elección del año 2017. La propuesta original del gobierno permitía a los parlamentarios ser candidatos a intendentes sin necesidad de dejar su escaño en el Congreso ni su dieta. Tras rechazarse la iniciativa, el Ejecutivo hizo una segunda propuesta, en la que se otorgaba un permiso para que diputados y senadores pudieran cesar sus funciones en el Parlamento tres meses antes de los comicios, sin goce de sueldo ni viático, iniciativa que tampoco tuvo buena acogida. La elección pasada los diputados podían perfectamente presentarse y de hecho lo hicieron para ser consejeros regionales. Lo que se está, digamos, haciendo hoy día es simplemente tratar de ordenar algo que efectivamente existe. Hay ciertos cargos en que hoy día, dada nuestra legislación, no son renunciables, entre ellos el caso de los diputados, el caso de los senadores. Me parece razonable que no sean renunciables, pero si es que esa persona quiere ir de candidato a otro cargo distinto del que hoy día ostenta, tiene que perder ese privilegio que le permite tener todas las condiciones de ser parlamentario al mismo tiempo que candidato a otra cosa. Un grupo transversal de diputados respalda otro proyecto que obliga a los parlamentarios a renunciar si compiten por otro cargo. La iniciativa fue ingresada a la Cámara para ser tramitada en la Comisión de Constitución. No consideramos adecuado establecer privilegios, aunque sean provisorios, nos parece completamente inadecuado. Hoy día se producen condiciones muy desiguales y quizás la más desigual de todas es la que pasa con los senadores a mitad de periodo. Ya ocurrió hace unos años atrás cuando el senador, entonces el senador Frey, se presentó a la elección y perdiendo la elección presidencial, siguió por cuatro años más siendo senador. La iniciativa sería ingresada esta semana y también regula la vacancia del cargo, subrogación e incompatibilidad. La iniciativa sería ingresada esta semana y también regula la vacancia del cargo.